Hola chicas, mi nombre es Andrea y hoy les voy a enseñar como pueden hacer un peinado alto usando el twisty. Lo que quieren hacer es que quieren agarrar todo el cabello como si estuvieran haciendo una colita de caballo. Agarrando todas las piezas de cabello. Luego, lo que van a hacer es que vamos a agarrar nuestro twisty y nos vamos a asegurar que la liguita esté hacia la cara. Ahora, asegurando todo el cabello y moviendo el twisty hacia abajo. Luego, todo el cabello hacia la cara y enrollándolo hacia la liguita. Luego, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro palito de twisty y meterlo por los dos extremos para asegurar el chongo. Después, vamos a agarrar todo el cabello y ponerlo hacia atrás para hacer nuestro peinado alto. Y ahí lo tienen, un peinado alto con twisty.